muy buenos días chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal a otro episodio de super mario boosters fury y bueno aquí estamos que esto se está empezando a mover muchas gracias no me está haciendo y tenemos que buscar los soles que a ver cómo encuentro yo los soles a ver yo necesitaría a ver las cosas como son necesitaría el mario gato verdad a ver vale vamos a pillar el mario gato vale pillamos el mario gato subimos por aquí y veis ahí arriba que hay un bloque ojo ojito ojito vale saltamos por aquí vale ya está perfecto perfecto vale ya tenemos ese nos faltan unos cuantos no sé quién me dice a mí que abajo no hay pero bueno a ver a lo mejor por aquí hay eh a ver vamos a hacer un yo que sé vamos a darnos una vuelta rápidos por aquí esto no a ver la r cuál es esta vale me ponía ahí que mandase a vos era esto que es esto que es esto que es que me has dado que me has dado esto que es vale vale seguimos prosigamos prosigamos que tenemos que conseguir más estrellas a ver como narices encuentro yo más estrellas lo que me faltaba ya que aquí hubiese a ver aquí arriba ahí hay una como te he pillado como te he pillado a ver sí hombre otra vez va a empezar este hombrico a ver otra vez va a empezar este ahora a dar por culo a ver el bose ya puedo ponerme a correr a ver vamos a ir rápido porque se viene chicos se viene a ver ala ya empieza ya empieza ya empieza ya empieza ya empieza ya empieza no me gustaba más el gato me gustaba más el gato por favor no me mates tío el bowser está hoy un poco por culero eh vale o sea los gatos aquí sirven para eso en el sentido de que eh cuando bowser está aquí pues me dan por culo los gatos sinceramente ay 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 ya 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 vale vale bajamos por aquí saltamos ole 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 un sol un sol un sol un sol vale sol felino venga lo encendemos pum perfecto que brille esto por favor no quiero ningún tipo de problema vale y se va veis le hacemos daño veis un poco de daño y se pira y se pira y se pira vale y se pira vale eso se quita ok perfecto ahora podemos ir para allá ha reunido cinco soles felinos la giga campana está repicando cuando la bestia despierte yo correré la misma suerte vale a ver quiero subir aquí un momento uy ahí 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 pum vale pillamos otra tenemos otro sol felino vale perfecto pum perfecto madre mía estos ala ya me han hecho daño ya me han hecho daño vale vamos a subir aquí a ver que se cuece a ver que se cuece este faro tiene una cosa muy clara coleccionar monedas puede ser muy beneficioso por cada 100 monedas recibirás un potenciador y puedes acumular hasta 5 de cada seguro que te facilitarán las cosas durante tu aventura así que a recoger monedas y acumular potenciadores por aquí veo algo no veo nada tal ahí está la campana que mira se le está quitando la la de esta mira ahí hay un sol con que ahora vamos a ir para allá vale ehm ahí no veo ninguna nueva que no tengamos ya si no podríamos ir ahí aquella de ahí del lado vale eso vamos a hacer vamos a bajar vale y ahora nos vamos a venir aquí aquí nos vamos a venir pum saltamos saltamos a ver vale pillamos esto vale subimos 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 y che otro sol felino vale ascenso hacia el sol vale ya tenemos 7 ya tenemos 7 eh y vamos a ir para allá vale para allá que vamos vale pum gira campana de la de la playa vale pum venimos por aquí en verdad lo mejor alguno de estos nos da algo aunque a lo mejor sería lo suyo vale no no nos dan nada confirmamos vale a ver subimos por aquí eso está encendido pero esto no ¿verdad? por aquí tendríamos que ir a lo mejor ahora esa de ahí está otra vez apagada mira de verdad eh hartita me tenéis eh hartita me tenéis vale ¿esto qué es? ¿esto qué es? eh eh vale le hemos dado le hemos dado ¿por dónde te has ido? eh eh vale 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 le dimos le dimos eh me respetas ven aquí vale le dimos vale 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 sol felino perfecto ya tenemos dos perfecto ya se vuelve a encender esto eh se vuelve a encender vale vale que nos falta a ver deberíamos de venir por ahí pero claro es que aquí no sé qué hacer ahora esa se ha vuelto a oscurecer aunque bueno vamos a ver vamos vamos para allá a ver qué podemos hacer a ver puedo subirme aquí sí a ver me quiero subir vale hay mira hay que ir para allá creo ahí pilla la campana vamos allá vamos 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 madre mía verás verás madre mía verás madre mía verás la que se lía verás 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 ahora sí ahora ya se acabó el huir ahora vamos a ir a por Bowser intuyo madre mía mirad Mario Super Saiyan versión Super Saiyan ojo ojito ojito hostia hostia ay sí hombre corre 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 sí hombre vale ah vale pum vale aquí hay que tener cuidadillo eh es que no me deja girar la cámara gírame la cámara por dios es que no me deja girar la cámara es que no veo es que no veo pero no veo donde presentarte no veo vale vale así y ahora no corre corre vale 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 Bowser fuera Bowser fuera eh ojo 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 ojito eh ojito mira un arcoiris con forma de gato maravilloso ojito a ver no puede haber terminado ya el juego ¿no? no creo ¿te imaginas? madre mía ahora salen nuevas cosas mira ojito Buzzi tiene algo más que decir se ha hundido en el mar pero no te confíes que mi papá no se rinde tan fácilmente tenemos que hacer que vea la luz necesitamos más soles felinos ahora que se ha despejado la cosa esa del agua seguro que hay más islas que explorar vamos a ver el mapa venga Mario date prisa vale 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 parece que Buzzi tiene algo más que decir ay que se me olvidaba si te pierdes entre tanta isla pulsa menos para sacar el mapa vale tendríamos que montarnos en el Nessie este o como se llame voy a venir aquí necesitamos 15 soles o sea tenemos 8 vale vale tendremos que irnos para acá intuyo necesitamos 15 soles que esto no ha acabado todavía toma ole giramos por aquí vale por aquí vale ala 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 di que si di que si di que si madre mía madre mía eh la que estamos liando di que si pum estoy rompiéndolo todo mimeo esto que es esto que es vale a ver me voy a bajar me voy a bajar porque vamos a ver por aquí veo algo ahí hay un tubito de estos a ver vale ahí va la puta espérate esto esto ole 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 vale 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 te me relajas te me relajas y tú también te me relajas vale vale ya tenemos ahí un sol felino esto ha sido una encerrona pero escucha una encerrona cuadrilátero de la orilla helada escúchame escúchame locura locura vale venimos por aquí o sea aquí todo es importante me voy a montar aquí a ver si veo un algo por ahí en el mar veo algo vale nos subimos por aquí habría que ir ahí arriba que para eso nos vamos a meter por aquí a ver vale vale pum eh ahí había algo te lo digo yo aquí ya no he visto algo me ha parecido ver algo mientras subía puede ser o estoy yo loca ya de remate no vale pues nos volvemos a meter es que me ha parecido vale vale pues arriba hay algo no creo no a ver no hay pájaros ok pues aquí pillamos esto pum buenísimo 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 y vamos a ir ahí pegando hostias me parece maravilloso pum vale ya tenemos una la primera de cinco ay mira los pinchos hostia no vale ahí hay otro vale ya la estoy liando aquí debería de haber otro efectivamente vale por aquí podemos subir vale vale ahí hay uno lo veis y ahí a la izquierda hay otro con que no hombre no ya nos hemos equivocado tengo que saltar un poco más vale tenemos que coger esa estrella a ver venga va vale 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 no casi 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 a ver casi la tengo que conseguir eh si no no nos vamos a pasar el fuego en la vida tengo que volver super atrás eh os habéis dado cuenta no ay 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 claro ahora aquí ay 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 vale no podemos fallar eh no podemos fallar no podemos fallar vale vale vamos pum así controlamos aquí un poco controlamos bien vale vale si hombre venga ya si lo he hecho perfecto si lo he hecho perfecto este juego a ver subimos tiene que haber una manera más rápida de llegar al final eh o sea es que tener que volver hasta aquí atrás para coger la botita a ver la pillamos aquí vale venga va venga va ole venga perfecto ahora quiero mirar porque aquí aquí hay o no hay parece que ahí no hay eh parece parece vale perfecto vale 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 la ponemos ahí pum perfecto y ahora en teoría ahí abajo hay otra aquí hay otra aquí hay otra ahí hay otra vale vale ya tenemos las dos de aquí pum perfecto y ahora por ahí he visto yo algo aquí atrás he visto yo algo o no o no he visto yo nada y ahí hay un algo del nesi a ver aquí abajo veis algo vamos a subirnos vale vamos a subirnos por aquí aquí vale este faro tiene un consejo resguardándote detrás de algún objeto para protegerte de los rayos furia de la bestia en cada isla hay bloques especiales que solo pueden romperse con el rayo furia será que esconden algo interesante intenta encontrarlos cuando se desate la furia claro eso antes que yo intenté que me lo rompiese y no lo conseguí por aquí no hay nada ahí miradlo lo que hay nos podemos montar ahí creo que ahora deberíamos de ir para allá ahí hay bloques furia y ahí está el nesi creo que vamos a ir mira ahí está creo que vamos a ir para allá a coger eso y eso vamos a hacer vamos para allá pin pin tranquilitos a ver esto aquí todo tiene orejitas todo vale subimos por aquí subimos por aquí y esto nos dispara oh ojo 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 ojito 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 pum pum ah claro que tenemos que matarlos todos ¿no? para que salga aquí claro 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 entiendo 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 vale tenemos que volver tenemos que volver a ver subimos por aquí entiendo entiendo tenemos que matarlos todos vale pum ahora pum 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 y pum ahí 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 perfecto sol felino corre y aplasta en las nubes en las nubes vale chicos tenemos 12 nos quedarían 3 para volver a luchar contra este hombre contra bowser vale vale llevamos ya 20 minutos de vídeo con que creo que lo vamos a dejar por aquí si os está gustando chicos dejadle un me gusta al vídeo y meteros en mi canal porque ya va a estar subida la siguiente parte estoy subiendo 2 de super mario 3 de 3d wall y 2 de bowser's fury con que si os metéis en mi canal va a haber más episodios podéis darle a me gusta podéis comentar podéis suscribir y chicos muy atentos meteros ya 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 en mi canal nos vemos ahora ahora métete hasta luego